Buenos días, muchas gracias a todas, a todos los participantes. Les agradecemos su presencia, siendo las 9 horas con 17 minutos del día 9 de octubre de 2024, reunidos en la sala de sesiones tonaltecas ilustres del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, les doy la más cordial bienvenida a la sesión de instalación del Consejo Directivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonalá, Jalisco, Administración 2024-2027. Presido esta sesión de instalación conforme a las atribuciones conferidas mediante el oficio delegatorio con las siglas PMTSCH0010-2024, fechado el día 8 de octubre de 2024, suscrito por el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Tarras. La sesión de instalación se realizará bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Declaración formal de instalación del Consejo Directivo. 3. Presentación de propuesta y, en su caso, designación de la persona que ocupará la Dirección General. 4. Toma de protesta a los integrantes del Consejo Directivo. Y 5. Clausura. Para dar cumplimiento con el primer punto de la orden del día, procedo a tomar lista de asistencia. 5. Regidora Presidenta de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, María de Jesús Macías Díaz. 6. Gracias, Regidora. 6. El tesorero, en representación del tesorero municipal, el Ingeniero Mario Reina, Director de Padrón y Licencia. 7. Gracias, Ingeniero. 7. El Maestro Raúl Hurtado Pérez, Director de Educación. 7. Gracias, Maestro. 8. El Director de los Servicios Médicos Municipales, el Licenciado Rafael Mendoza Mendoza. 7. Gracias. 9. El Secretario Técnico Jesús Ismael Cruz Gómez. 7. Gracias. 7. En consecuencia, se declara acuerro legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos que en esta sesión se realicen, siendo las 9 horas con 19 minutos del 2024. 8. Continuando con el segundo punto del orden del día, se declara formalmente instalado el Consejo Directivo del Sistema para el Desarrollo Integral en la Familia del Municipio de Tonalá, Jalisco, Administración 2024-2027. 9. Pasando al tercer punto del orden del día, relativo a la presentación de propuesta y, en su caso, la designación de la persona que ocupará la presidencia del Consejo Directivo, se pone en su consideración a la ciudadana Melina Gallegos Velázquez, por lo que se les pregunta para quienes estén en la afirmativa, sírvanse levantar la mano para la aprobación. Aprobado. 9. En consecuencia, pasando al cuarto punto del orden del día, respetuosamente solicito a los integrantes del Consejo Directivo ponerse de pie para tomar la protesta respectiva. 9. Integrantes del Consejo Directivo del Sistema para el Desarrollo Integral en la Familia del Municipio de Tonalá, Jalisco, protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido como integrantes del Consejo Directivo para el periodo 2024-2027 del Municipio de Tonalá, Jalisco, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes y reglamentos de que de ella emanen, así como los acuerdos que por este Ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio de Tonalá, Jalisco. ¡Sí, protesta! Si así lo hicieran, que la Nación, el Estado y el Municipio se los reconozcan, y si no, que se les demande. Enhorabuena y felicidades. Bien, gracias. Pasando al siguiente punto del orden del día, le voy a solicitar el uso de la voz al licenciado Francisco Javier Reyes Luis, representante para este mensaje de parte del Presidente Municipal, Sergio Hermano Chávez Dávalos, él nos hará favor de hacernos llegar este mensaje. Por favor. Gracias, buenos días a todos y a todas. Veo que están muy felices, les da mucho gusto estar con ustedes. Bien, en representación, como ya lo dijo mi compañero Juan Carlos, del ciudadano Presidente Sergio Chávez, reciben un afectuoso saludo de su parte, que por motivos de agenda no pudo estar presente, pero me mandan en su representación, a transmitirles algo importante que muchas veces se nos olvida. El servir. El poder es para servir, no para servir. Entonces, vamos partiendo de esa idea y de esa mentalidad que estamos aquí como servidores públicos OPD, con esa finalidad de servir a la gente, a nuestro municipio. Que la gente que confía en nuestro Presidente, confía igualmente en cada persona de ustedes que están en su representación en diferentes áreas. Entonces, les pido de la manera más afectuosa y cordial que pongamos todo nuestro empleo y sobre todo ser servidores públicos de convicción. Es lo importante, servir a la gente. Y más en los lugares que se están designando, donde tenemos mucho contacto directo con la gente. Es una presentación entre la sociedad y nuestro municipio. Yo les pido de manera personal que hagamos esas funciones. Pues de mi parte ya no quiero aburrirlos, sería todo. Y muchas felicidades a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, en cumplimiento al quinto punto del orden del día, haciendo las 9 horas con 24 minutos del día miércoles 9 de octubre de 2024, doy por concluida y clausurada la sesión de instalación del Consejo Directivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tona, la Jelisco, para el periodo 2024-2027. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Que pasen excelentes. Y enhorabuena a todos. Gracias.